hey qué onda mi gente y así estamos dando inicio a lo que es el desfile tradicional desfile del correo acá en san pablo tacachico mi gente vamos a tratar de llamarles lo bonito lo bonito de este desfile aquí empiezan ya los personajes miren qué chivo y ahorita vamos a hacer un recorrido por todo lo que es el desfile a ver qué nos encontramos como que tenemos personajes tenemos lo que es el desfile las autoridades municipales tradicional desfile del correo miren tenemos bandas invitadas vamos a hacer un recorrido por todo el lo que es el tradicional desfile del correo tengo en el centro de la banda municipal de tacachico está preparado Se ha preparado muy bien para esta temporada Bravo, 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 bravo Ple Courtney Chí es eso O sea serv por casa ¿Que?! Que句 Tres otras Tres Monge Vien y las preciosas chicas miren que están luchando por la corona hoy en estas fiestas la coronación va a ser el día de mañana, el día de mañana vamos a estar ahí tratando de transmitirles transmitirles en vivo también lo que es la coronación, vamos a hacer todo lo posible hoy sí chicas, suerte señoritas a todas, está bien 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 hermosa chicas esa sonrisa, esa sonrisa, eso me llega, me llega, miren ahí están otra parte de las chicas que van a ser candidatas, no se pierdan la señal saludos, saludos, saludos especiales, compartan, compartan la transmisión para todos aquellos que no pueden hacerse presente, hola, que vengan y siguen las chicas acá miren, más candidatas hola esta es por segunda vez que hayan acá ellas en Tacachico, esta banda segunda vez que viene aquí en Tacachico, vamos a tratar de entrevistar un poco a Elmer, al profesor Elmer Portillo que es de acá, o rumbo de Tacachico ahora sí, ahí va la señora Klaus, miren, con Santa Claus, no podía faltar con Santa Claus este es el ambiente mi gente, este es el ambiente acá en Tacachico, falta, falta mucho, 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 mucho por mostrar, por ver, miren, esto está a reventar mi gente, esto está a reventar la gente, la gente se pone algo me llega, me llega, ¿de qué hora digo? los muebles, por las dos y medio miren, este hombre siempre me les muestro los elementos importantes bienvenido a Tacachico Leo gracias, gracias me llega, me llega ahí estamos ahí estamos, ahí estamos chivo, chivo, miren ¿está a mi lado, carajo? ¿está a mi lado? ¿está a mi lado? estamos a preguntar esa presencia pura, pura, de elegancia, de las chicas ¡Suscríbete! 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 Señores, lo probo míramo De las ganadas ¡Ey! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Hey compartan, compartan la transmisión! vamos a ver, vamos a ver que más sigue, que más sigue señores miren ve, bonito la defensa de San Rafael haciendo presente también con su con su bonita delogur de verdad ok, bienvenida miren, elegancia pura, miren ve está preciosa, mirenla eso, eso y las cabistas que me voy a encontrar también y y y y y y y y perfecto y y ¡Gracias! 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 ¿Decidí? No sé. Espérame, ahorita. ¡No miro! Mira cómo mira la tuba que era de nosotros, a esa gente. ¡Oh, no, güey! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Salud, monito! ¡Salud, salud, salud!